Vuelve Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño Vuelve, que perdones mis errores Vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve Mundo, si supiera como te amo el mundo He perdido y he pagado y un llanto Y estoy aquí, pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti Vuelve Hoy comprendo que te amo, estoy solo y te extraño Vuelve Que perdones mis errores Vuelve dejando atrás nuestro pasado Vuelve Vuelve Junto, si supiera como te amo el mundo He perdido y he pagado en llanto Yo estoy aquí, pues mi verdad vive en ti Vivo, buscándote en las calles como un niño Y tengo la esperanza que vendrás Pues mi verdad vive en ti Vuelve 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 Vuelve